¿Qué tal? Muy buenos días, queridas paisanas, queridos paisanos. Maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del Estado de Michoacán. Magistrada Doraelia Rejón Salcedo, presidenta sustituta del Tribunal Superior de Justicia. Diputado Iván Madero Naranjo, presidente del Congreso del Estado. Gracias, señor presidente. Autoridades, representantes de las comunidades, amigas y amigos. Fue verdaderamente un gusto, es un placer estar nuevamente en Sinsunzan. Y precisamente en este maravilloso lugar, en las Yácatas, que fueron el asiento principal y fundacional, diría yo, de la cultura purépecha, de la cual nos honramos y que nos percibió a los michoacanos. Justo aquí, a mis espaldas, está lo que estiman los antropólogos, arqueólogos, que era la casa del Calzonzi, o Calzonzi, modificada ya con cierto estilo español, digamos, pero en fin, todavía conservaron sus trazos donde habitaba el Repurépecha, con sus distintas esposas, todas equilibradamente distribuidas. Y desde luego, que la vista, pues, de este lugar es inmejorable. Y a espaldas de ustedes, y a mi derecha, pues, las famosas Yácatas, este centro ceremonial magnífico de los purépechas y que era realmente el corazón de nuestra cultura. Aquí se dan los primeros encuentros de los purépechas con los españoles. Aquí, finalmente, resultan sometidos por la vía diplomática a la mala, digamos así, luego dejados los purépechas y despojados de sus riquezas, que según se cuenta, guardaban en algunas de las islas del lago de Pátzco. Aquí, pues, floreció el reino purépecha, pero el punto central es que el origen de la gran cultura purépecha está, que duda cabe, alrededor del lago de Pátzco. Aquí está, digamos, nuestro cordón umbilical con nuestras raíces. Aquí también floreció el proyecto humanístico más importante de toda América durante varios siglos, que fue el proyecto de Vasco de Quiroga. Reposan sus restos muy cerca de aquí, en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, en Pátzcuaron. Y, desde luego, Vasco de Quiroga incluso estableció la capital del estado, precisamente, en Zinzunzan. Primero en Pátzcuaro, luego en Zinzunzan, y luego la muerte de Don Vasco, entonces sí se la llevaron a Valladolid. Pátzcuaro, pues, es un punto vital para los michoacanos y para México. Y también hemos venido contemplando, por desgracia, durante varias décadas, el enorme deterioro del lago de Pátzcuaro. Por muchas de las razones que ya han comentado quienes me precedieron en el uso de la palabra. Pero, básicamente, el peso de las comunidades asentadas alrededor, por diversos factores. Básicamente, la tala, la tala inmoderada y el manejo no sustentable de los bosques, que rodearon, rodean todavía un poco al lago. Y, por la descarga de aguas residuales, no tratadas de aguas negras, al lago, que han acabado con buena parte de la flora y de la fauna del lago de Pátzcuaro. Desde basura, incluso. Y esto ha venido mermando notablemente la vida del lago. No sólo su fauna, su pesca, sino, sobre todo, el volumen del agua que sustenta a esta región. ¿Por qué ha sido así? Por distintas razones. La tala inmoderada ha provocado que millones de toneladas de asolve se precipiten, se decanten en el lago, con lo cual se ha generado una gran obstrucción de manantiales. Y no sólo eso, ha provocado el desecamiento paulatino, pero constante, del lago de Pátzcuaro. Concretamente, lo que ha provocado es que la reducción en el espejo de agua acelera la evaporación. Si ustedes ponen una cubeta de agua en un patio, pues puede tardar días en evaporarse. Se evaporará lentamente, pero puede estar ahí mucho tiempo. En cambio, si tiran una cubeta en el mismo patio, se va a evaporar en cuestión de minutos. Y un poco eso es lo que está ocurriendo a nuestros lagos, que al perder profundidad, al perder densidad, los cuerpos de agua, tanto por que les llega menos agua, como por el asolve que va subiendo, digamos, lo va haciendo perder profundidad al lago. Eso provoca una mayor evaporación, que se exacerba además, incluso por la presencia de lirio y otras plantas que aceleran también la evaporación. Se pierde, desde luego, la fauna. El lago de Pátzcuaro ya no produce, por lo menos en el tamaño que solían ser los peces blancos, el pescado blanco, que fue el característico, sigue siéndolo, de esta región. Así que hay que recuperar ambientalmente el lago de Pátzcuaro y eso es lo que nos convoca aquí. Desde hace varios años se ha puesto en operación un programa de recuperación ambiental del lago. Aquí ha habido una gran colaboración de las autoridades estatales, federales, municipales, en algunos casos de fundaciones como la Gonzalo Río Arronte, de dependencias federales, no sólo con agua, sino del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de universidades. Sin embargo, amigas y amigos, a pesar de que el programa va poco a poco rindiendo sus frutos, la verdad es que el deterioro del lago va a un ritmo mucho más acelerado que lo que quisiéramos ver para poderlo recuperar rápidamente. Entonces, lo que hemos decidido es acelerar de una manera sustancial los trabajos para la recuperación del lago de Pátzcuaro, para poder revertir cuanto antes ese deterioro. Para darles una idea, hay varios problemas, por ejemplo, que impiden aumentar los recursos para el lago de Pátzcuaro. Por ejemplo, el famoso pari-pasu que tenemos que llevar con las autoridades, que por cada peso que se ponga el presupuesto federal se tiene que complementar con un peso local. Y ciertamente las haciendas locales, y menos las municipales, tienen la capacidad económica para poder aumentar sustancialmente sus presupuestos. Todo lo que he ordenado a las dependencias federales vinculadas con los temas ambientales, encabezadas por Semarnat, tanto con agua como con Afor, es dar un paso sustancial, profundo, verdaderamente significativo, que acelere y en los próximos dos años, en este y en el próximo, nos permita ver mayores resultados en la recuperación del lago de Pátzcuaro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destinar, si ustedes observan las cifras, en más o menos cuatro años, entre todos, el gobierno del Estado, el federal, los municipales, las fundaciones privadas, hemos destinado 272 millones de pesos. Con las decisiones que estamos tomando el día de hoy, podemos llegar a destinar al lago de Pátzcuaro, en los próximos dos años, casi un poco más de 500 millones de pesos de recursos federales, con lo cual vamos a acelerar sustancialmente la recuperación del lago. Es decir, en este año y el próximo, vamos a invertir más del doble de todo lo que se ha invertido durante cuatro años en la recuperación del lago de Pátzcuaro. ¿Cómo va a ser eso? Primero, vamos a proponernos terminar ya de una vez con todas las descargas de drenaje al lago de Pátzcuaro. Todas. Es decir, vamos a fortalecer, vamos a terminar los proyectos de plantas de tratamiento que están en curso y vamos a invertir en nuevas plantas de tratamiento. Asimismo, vamos a invertir en la operación de las mismas por un monto de hasta 151 millones de pesos. Casi 25 de ellos van a ser para proyectos, pero como ha dicho el ingeniero Luege, vamos a invertir en plantas de tratamiento y desde luego completar los proyectos que hay en Pátzcuaro, en Quiroga, en Sinsunzan, en Tingambato y en Erongarícuaro para básicamente terminar de cubrir todos los municipios que rodean al lago de Pátzcuaro. Entonces, tenemos 150 millones allá. Por otra parte, ProArbol va a destinar casi 150 millones de pesos más, con lo cual irían 300 en estos dos años, para recuperar o revertir una de las mayores causas de asolver el lago, que es la deforestación inmoderada y latal y regular en esta zona de la cuenca del lago de Pátzcuaro, que incluye en algunos proyectos el lago de Siragüen. Ayer me comprometí con el alcalde, los habitantes de Santa Clara del Cobre, Siragüen, Otopeo, que estábamos, cuando estábamos inaugurando la carretera, bellísima, por cierto, la turística del lago de Siragüen, la que el circuito que le da la vuelta al lago, a apoyarlos con su planta de tratamiento allá y tenemos que hacerlo en todo el lago. ¿Aquí qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer ProArbol? Ya lo explicó bien el ingeniero Torres, pero básicamente, y es un mensaje que quiero que le hagan llegar a los comuneros, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios de la zona. Vamos a apoyar con recursos para que no sólo dejen de talar, no sólo no permitan que talen en sus predios, sino que además incluso predios que tengan destinados en este momento a la agricultura o a la ganadería, los destinen a conservar el suelo y nuevamente a recuperar plantación forostal en esos lugares. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que en alguna ladera de las que circundan el lago de Pascua, alguien siembra maíz en esa ladera. Yo no sé cuánto les puede dar en esas condiciones, pero la verdad es un rendimiento muy bajo, probablemente de una hectárea en esas condiciones de en la ladera, pues a duras penas podrá dar probablemente una tonelada, si bien va una tonelada de maíz. Una tonelada de maíz que al pie de la parcela se la deben estar pagando cuando mucho a unos dos mil pesos, menos el fertilizante, además, que hay que meterle, que deben ser unos 500 pesos, en fin. ¿Qué es lo que le hemos dicho a Conafor? Vamos a pagar por servicios ambientales. A ese ejidatario, en lugar de que tenga que poner maíz que no le alcanza ni para su autoconsumo, que se dedique a recuperar su hectárea si está degradada, si está erosionada, a plantar ahí las especies de la zona, el pino, los encinos, los cedros, los fresnos, y que eso permita recuperar la hectárea. Por cierto, comentaba yo que México tiene más del 60% de todas las especies de pino del mundo, y una gran cantidad, la mayoría de las especies de pino son especies michoacanas, por cierto. Entonces, ¿cuánto le vamos a pagar a ese ejidatario? Es una labor que va a hacer Conafor y va a haber, en función del costo de oportunidad, tiene varios parámetros, yo no quiero enredarme en eso ahora, pero le va a pagar en lugar de los dos mil, si bien le va a que ganaría con maíz, le va a pagar tres mil, cuatro mil, cinco mil, hemos llegado a pagar incluso más pesos al año, por año, por hectárea, para poder recuperar forestalmente la cuenca. Y lo que queremos ver es precisamente que en lugar de que bajen con las lluvias, pues esos ríos de chocolate o de tierra mojada que descienden por las cuencas, se recuperen. Entonces, vamos a gastar ciento cincuenta millones de plantas de tratamiento para construcción y operación, otros ciento cincuenta millones casi a través de ProArbor para recuperación de cuencas forestales y además, probablemente Conagua podrá gastar hasta trescientos millones más en el dragado que es tan importante del ágado pascual, en la recuperación de la sol. Lo más importante para nosotros, amigos, es además el agua. Queremos que todas las comunidades del lago tengan agua potable, con la condición de que la usen bien, la usen eficientemente, la usen, pues, para consumo humano y también vamos a apoyar en esa materia. Por cierto, en materia de deforestación y tal ilegal, sabemos que hay muchos problemas asociados otra vez con la criminalidad, con el crimen organizado que asola a muchas partes de nuestro Estado, a la que estamos combatiendo con toda energía, pero aún así tenemos ya avances notables. Miren ustedes, les pongo un ejemplo, la reserva de la biosfera de la mariposa monarca allá en el oriente del Estado, allá por Angangueo, Campo, Zengio, en fin. La reserva de la biosfera está siendo monitoreada ahora sí que por todo el mundo. Hay fundaciones mexicanas e internacionales que están metidas ahí viendo el trabajo que hacemos. Hubo años en que la reserva de la biosfera llegó a perder por tala ilegal, o por tala ilegal, ilegal, por tala, más de 400 hectáreas por año. Todavía estoy hablando hace 4 o 5 años, bueno, 2003, 2004, que fue el año pico de eso. Este año, sin embargo, esta temporada, lo que llamamos la temporada 10-11, se perdió por tala ilegal en toda la reserva de la mariposa monarca media hectárea. Media hectárea comparado con las 400 hectáreas que llegábamos a perder. No dicho por el gobierno, dicho por las fundaciones que están precisamente encargadas de revisar nuestro trabajo en el área de la maniposa monarca. Yo sé que falta mucho por hacer, yo sé que sigue habiendo una gran tala ilegal en la meseta, aquí mismo en la cuenca de Páscuaro, Sirahuen, no sólo tala para sacar la madera, sino tala para sustituir el bosque por cultivos como el del aguacate, en fin, y tenemos que ser muy enérgicos en ello, pero sobre todo, tenemos que brindarle alternativas económicamente rentables a la gente. En total, pues, amigas y amigos, el gobierno federal va a estar invirtiendo hasta 600 millones de pesos en 2011-2012, que es casi tres veces más de lo que se invertía, o por lo menos más de dos veces más de lo que se ha invertido durante cuatro años hasta ahora en la conservación y la recuperación del lago de Pásco. Estamos comprometidos con recuperar nuestro lago, estamos comprometidos comprometidos por que el lago vuelva a representar vida para todos sus moradores y vuelva a representar desde luego un símbolo poderoso de belleza y de identidad para todos los michoacanos que se ha conocido en todo el mundo. Este año, además, vamos a destinar, aparte de lo que he comentado, más de 100 millones de pesos para la conservación y aprovechamiento sustentable de riquezas forestales de Michoacán, manejo integrales de residuos sólidos y otros, una cifra notable que daba el secretario de Medio Ambiente de casi 3 mil millones de pesos que hemos invertido en recursos hídricos para el Estado de Michoacán. Nos interesa mucho a la gente, amigas y amigos, nos interesa que la gente pueda estar mejor y con estos anuncios que hacemos, con estas medidas que comentamos, con el apoyo y la unidad que ha tenido este programa de recuperación del lago de Pásco, ahora sí, potencializado, reenergizado revitalizado con estos recursos adicionales, tengan la certeza de que podremos recuperar nuestro lago de Páscuaro. Yo, a nombre del Gobierno Federal, como Presidente de la República y particularmente como michoacano, orgulloso también del lago de Páscuaro, referendo el compromiso del Gobierno Federal para trabajar con ustedes sin descanso para que recuperemos integralmente el lago de Páscuaro y los ecosistemas que los circundan. Muchísimas gracias y pues a trabajar en este proyecto. Aplausos Aplausos Aplausos